Buenas tardes, gracias por acompañarnos nuevamente a este programa de pláticas que tenemos para el programa de atención integral a enfermedades hepáticas. El día de hoy está con nosotros la licenciada Carla Gómez, ella es la jefa de psicología del hospital y nos va a hablar de un tema que nos han pedido mucho y que creemos que es uno de los más importantes, que es cómo afecta emocionalmente el que nos digamos que tenemos una enfermedad crónica y una enfermedad del hígado. Las dejo con ella para que les pueda explicar y acuérdense que pueden estar haciendo sus preguntas, que nos pueden interrumpir en cualquier momento para la gente que está aquí con nosotros. Hola, buenas tardes. Primero que nada quiero agradecer a todo el equipo de la clínica de enfermedades hepáticas por la invitación y por tener la visión de salud integral en el abordaje del paciente enfermo. Es un tema muy complejo siempre hablar de emociones porque a diferencia de otros procesos no podemos utilizar fórmulas como efecto respuesta dentro del manejo de las emociones. Pero bueno, vamos a intentar explicar un poquito qué sucede cuando nos enfrentamos a un diagnóstico no sólo de una enfermedad hepática sino también de una enfermedad crónica, ¿no? Para todos aquellos que nos están viendo se sientan con la confianza también de ver la plática porque puede aplicar, ¿no? Para otro tipo de enfermedades. ¿Por qué se vuelve tan importante hacer un abordaje psicológico frente a una enfermedad? Cuando nos enfrentamos a un diagnóstico o a síntomas que nos hacen sentir enfermos, ¿no? o que nos definen como en una situación de enfermedad, es imposible pensar que no va a haber una reacción emocional. La mente hace uso de distintas estrategias y distintas herramientas para manejarlo lo mejor posible en la medida de sus recursos. No podemos hablar nunca de que hay una manera mejor o peor de enfrentar las emociones. Para cada persona va a ser distinto y aunque pongamos en una mesa a 10 personas que tienen el mismo diagnóstico, la respuesta emocional siempre va a ser distinta y eso lo podrán saber los pacientes o las familias que tienen que atravesar por estos procesos. ¿Con qué nos confronta un proceso de enfermedad? Pues nos confronta con sentimientos de vulnerabilidad, con sentimientos de fragilidad y por supuesto, va a sonar muy fuerte, pero es así, con la muerte, ¿no? Esto no quiere decir que todas las enfermedades van a desencadenar en una muerte, pero que nos dejen tan claro, ¿no? en un diagnóstico que perdemos completamente el control de nuestra vida, de nuestro cuerpo, de nuestra mente, por supuesto esto nos recuerda, ¿no? que somos seres finitos, no infinitos. Nada más por eso, ya tenemos ahí un factor muy importante para hacernos mal. Si tratamos de esquematizar un poquito cómo son las fases emocionales o las alteraciones emocionales cuando nos enfrentamos a una enfermedad crónica, yo hablaría de dos principalmente, ¿no? Primero tenemos la parte de síntomas. La parte de síntomas no necesariamente tiene que venir acompañada de síntomas emocionales como muy agudos o muy intensos. ¿Por qué? Porque siempre tenemos esta idea de que es algo que a lo mejor se puede curar. Me tomo algo, listo, ya estoy bien y sigo adelante con mi vida. ¿Qué pasa en el momento que nos dan un diagnóstico en el que nos tratan de explicar que a partir de ese momento nuestra vida va a cambiar por completo? Pues vendría la fase de diagnóstico y con lo primero que se enfrenta el ser humano es con la incertidumbre. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que frente a la incertidumbre? El mecanismo que tiene la mente, el recurso más inmediato que tiene es sentir ansiedad, ¿no? Siempre hablamos de ansiedad, angustia, nervio, preocupación. Bueno, todo eso es porque cuando la mente no logra entender o asimilar por completo algún proceso de crisis y hablo de crisis porque todo aquello que irrumpe en mi vida y rompe con mi rutina y con mi vida cotidiana y parece complejo o difícil, eso va a ser una crisis. Entonces, cuando no lo alcanzamos a comprender viene una respuesta de la mente que es la ansiedad y la ansiedad es difusa. Uno no logra entender por qué se siente ansioso. Hemos escuchado muchas veces como es que siento taquicardia, me sudan las manos, me duele el estómago o ataques de pánico incluso y esto es precisamente porque todavía la mente no logra entender qué es lo que está pasando y a qué se va a enfrentar. No sabemos si hay opciones, si no hay opciones, si habrá tratamientos, si mañana ya no voy a estar aquí. O sea, la mente se vuelve completamente catastrófica y caótica. Entonces, eso sería lo primero que surge en el ser humano. Ahora, no estoy diciendo que para todos va a funcionar igual. Vamos a ir escuchando cosas que nos van a ir haciendo sentido. Algunos les podrá haber pasado, a otros no, pero más o menos es con lo que tenemos que lidiar. Ahora, inmediatamente después de escuchar este diagnóstico, pues por supuesto que nos enfrentamos a sentimientos como ira, enojo, tristeza y, ¿por qué no? Culpa. ¿Por qué la culpa juega un papel muy importante en los procesos de salud y enfermedad? Porque es inevitable pensar que debemos encontrarle una razón a la condición de estar enfermo. Esto es que nos preguntamos, ¿habré hecho algo mal? ¿La vida me estará castigando? Es que si no hubiera comido, si no hubiera tomado, si no hubiera, ¿no? Casi, casi empezamos a hacer como un recuento de todos los daños y es imposible que no nos atribuyamos como todo este proceso de enfermedad. Entonces, lidiar con la culpa es de las cosas que debemos abordar siempre de primera instancia y generalmente es lo último que se aborda en los procesos de enfermedad. El apoyo psicológico es muy interesante porque si bien es cierto que desde el inicio tenemos que lidiar con distintas emociones, generalmente se piensa que el apoyo psicológico tiene que llegar cuando ya está muy mal el paciente o la familia, cuando ya está colapsado, cuando está en depresión, ¿no? Que sabemos que la depresión incluye muchos síntomas, no es nada más estar triste. Y entonces es cuando decimos, bueno, mándenlo al psicólogo o bueno, a lo mejor vaya ya con un psiquiatra, pero parte de la intención de estas pláticas es entender que cualquier ser humano, cualquiera, que esté en una condición en donde se siente vulnerable, frágil, desprotegido, merece tener una atención y un cuidado de sus emociones y también de todos los procesos psicológicos. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que es muy importante ser preventivos. También en psicología se puede ser preventivo. Las herramientas que nos da un espacio terapéutico nos ayudan a afrontar la enfermedad de distinta manera. Nunca va a ser lo mismo no considerar todas las emociones que van surgiendo a decir, bueno, pues ya veré qué pasa, qué es lo que me tengo que tomar, cuál es el tratamiento, ¿no? Porque de pronto empieza un bombardeo y más en enfermedades crónicas de un cambio radical en la vida. Entonces, no es poca cosa. ¿A qué se enfocaría la parte de apoyo psicológico en una etapa de diagnóstico? Pues a lo siguiente. Lo que sucede con el paciente es, si les digo que entra en un estado como de shock, hemos escuchado, ¿no? Claro, es que está en shock. Entra, ¿no? Como una sensación de desborde emocional, viene un bloqueo, la mente hace como un bloqueo, se protege, ¿no? Si estoy sintiendo demasiado, demasiada angustia, demasiada ansiedad, enojo, lo que sea, pues lo que voy a hacer es bloquearme. No pasa nada, ¿no? Eso no significa que el paciente esté bien. Eso significa que hay un mecanismo de defensa, de protección. Entonces, el apoyo psicológico estaría enfocado a detectar, a ayudar y acompañar al paciente, a detectar todas estas emociones que se enclaustran, ¿no? Y a poder verbalizarlas. No sé si han escuchado como todo lo relacionado al poder de la palabra. Y es muy común, ¿no? Un mito decir que, bueno, ¿y de qué me va a servir hablar? O eso, ¿en qué va a cambiar las cosas? O como un extraño va a entender lo que a mí me pasa si no está viviendo lo mismo, ¿no? Necesitamos como esta sensación de no sentir que somos diferentes o que nuestra vida ha cambiado. Pero lo que hace la terapia es que nos permite verbalizar todos estos sentimientos, todas estas emociones, todos estos miedos. Y el psicólogo nos ayuda a esclarecer todas esas emociones, ponerle nombre, ¿no? ¿Qué pasa cuando le ponemos nombre a nuestras emociones? Parece magia, aunque no lo crean, seguro lo han vivido, pero de sentir un hueco en el estómago, mucha ansiedad y no saber por qué no puedo dormir, pues cuando vamos apalabrando o contándole a alguien lo que sentimos, empieza a llegar como una especie de paz, ¿no? Decir, ok, me estoy quitando como pesos de encima. Cuando ya logramos detectar las emociones a las que nos estamos enfrentando, ¿qué sigue? Pues podemos ver que el diagnóstico no nos estigmatiza, no nos determina, nos hace hacer uso de otras herramientas para poder saber que existen opciones. ¿A qué me refiero? ¿Con qué hay opciones de tratamiento? ¿No? Ok, tengo esta condición, tengo esta enfermedad y seguramente va a cambiar de manera radical mi vida, pero sí hay cosas que se pueden hacer. ¿A qué me refiero? Bueno, se hace uso de todos los tratamientos médicos, de todo el apoyo del equipo de nutrición, incluso de rehabilitación, etcétera, de todo el equipo de salud mental para saber que siempre va a haber peores panoramas y mejores panoramas. Después vendría la fase de tratamiento, ¿no? Una vez, ya sea que el paciente logró detectar sus emociones, que se pudo reponer o que lo hizo con ayuda a la terrible pérdida, porque lo que vive el ser humano es un duelo. Un duelo de esta idea de uno mismo de ser fuerte, de estar sano, ¿no? Como que uno tiene que resignificarse. Entonces, una vez que estamos ya en este proceso, vendría, como les digo, la fase de tratamiento. ¿A qué me refiero? Principalmente se enfoca a poder rescatar el concepto de calidad de vida, ¿no? No sé si por ahí lo han escuchado, últimamente se ha vuelto como una prioridad para todo el equipo de salud, de salud integral. No se trata únicamente de que el paciente esté vivo, se trata de que, o que sobreviva, se trata de que tenga calidad de vida. Calidad de vida se refiere a funcionalidad, a poder, en la medida de lo posible, reincorporarse a sus actividades, poder disfrutar de ciertas cosas que solía disfrutar. En fin, una serie de conceptos que son muy profundos, pero a eso se enfoca el abordaje psicológico cuando el paciente ya tiene que lidiar con N.000 cantidad de tratamientos, sea farmacológicos, genera muchísima ansiedad también. Todos estos procedimientos que suelen ser algunos no tan invasivos, pero otros sí invasivos, ¿no? Se despiertan fobias, miedos, ¿no? Si cuántas veces me van a tener que picar, cuántas horas voy a tener que estar, no sé, en tratamientos que son súper prolongados, ya no voy a poder comer esto, y aunque parezca que es poca cosa, no lo es, no lo es, porque no es algo para lo que estábamos mentalizados. Por supuesto que esto impacta a todos los niveles, no podemos pensar que la enfermedad únicamente me va a afectar en mi vida familiar. Afecta en mi vida familiar, en mi vida social, en mi vida de pareja laboral, eso es muy importante. Una de las cosas que define al ser humano, aunque no debería ser así, pues es nuestra parte profesional, ¿no? Siempre digo, soy psicóloga, o soy ingeniero, o soy maestra, ¿no? Me define a lo que me dedico, entonces el saber que a lo mejor ya no voy a poder realizar mi trabajo como solía hacerlo, que incluso voy a tener que dejarlo, que voy a faltar, que ya no voy a ser productivo, eso indudablemente va a generar algún tipo de emoción. Entonces es cuando empezamos a ver estas conductas en los pacientes, que a veces hasta nos ofende a todos los que estamos alrededor, incluida la familia, que es que se vuelvan agresivos, enojones, irritables, intransigentes, ¿no? Qué importante es poder entender, ¿no? No sólo ser empáticos con uno mismo, sino todos los que estamos alrededor, poder entender que el que está ahí enfrente está sufriendo y está haciendo lo que puede con una nueva condición, ¿no? Es por eso que siempre la atención psicológica y el cuidado de las emociones no solamente está enfocado hacia los pacientes y familiares. Uno, como profesional de la salud, también tiene que sensibilizarse a que no sólo le digo, bueno, pues tiene cirrosis, muchas gracias a Dios, ¿no? O sea, se quedó lidiando con miles de cosas, va a cambiar por completo su vida y uno tiene que tratar de entender siempre lo que está viviendo el otro. Ahora, aunque es válido, ¿no?, atravesar por todas esas emociones como enojo, irritabilidad, tristeza, no significa que yo diga, bueno, pues es que yo estoy enfermo, ni modo, háganle como puedan, ¿no? El cuidado de uno mismo también es poder enfrentar todas esas emociones para poder tener un mejor abordaje y adaptación a la enfermedad porque lo que va a permitir el asimilar y el aceptar, aunque entiendo que es complejo, pero al aceptar mi condición es que habrá momentos que sí puedan ser buenos, ¿no? No que toda la vivencia sea como negativa o difícil. ¿Con qué tipo de alteraciones también se enfrenta un paciente con enfermedades crónicas, no sólo como las emociones que ya escuchamos? Estamos hablando que hay alteraciones en la imagen corporal, es decir, ¿no?, y los pacientes con algún tipo de diagnóstico hepático lo sabrán, ¿no?, pérdida de peso, a lo mejor una inflamación tremenda, desnutrición, todas estas cosas que tienen que ver como cómo yo me veo. Claro que me veo diferente, ya no me veo como cuando estaba sano, ¿no? Pareciera que lo que me está demostrando el espejo todo el tiempo es que estoy enfermo, estoy enfermo, estoy enfermo. Por supuesto que eso va a causar un impacto importante. Afecta nuestra vida sexual, ¿no? Yo sé que este tema ya se ha tocado, pero la vida en pareja, aunque quisiéramos minimizarlo, también resulta de vital importancia para los pacientes y para las familias. Como les decía, ¿no?, empiezan como una serie de fobias hacia los procedimientos, los instrumentos que se utilizan, etcétera, mucho dolor, mucho malestar, porque no solo estamos lidiando con la sintomatología de la enfermedad, sino que algunos tratamientos también son muy dolorosos físicamente, ¿no? Traen secuelas, efectos secundarios que nos hacen sentir mal. Entonces, que la mente entienda que hay algo que me está curando, pero que al mismo tiempo me está haciendo sentir mal, es raro, ¿no? Es difícil de procesar. Entonces, claro que uno se enoja y es muy frecuente que en esta etapa uno vea que el paciente abandona los tratamientos. O a lo mejor no los abandona, pero hay un mal apego al tratamiento. Este concepto también es muy común. Si hay un mal apego al tratamiento, es muy difícil que se pueda apuntar a una calidad de vida. Es decir, no asisten a las citas con los médicos, no se toman los medicamentos cuando deben tomárselos, se les olvida. A veces entiendo que no es un proceso consciente. No es que uno diga, no me lo voy a tomar, no quiero. A veces de verdad uno se le olvida. Y eso es como el bloqueo, ¿no? Estos bloqueos de lo que hablamos que la mente hace. Y o si nos están diciendo, oye, mira, ya no vas a poder tomar esto, ya no vas a poder comer esto, uno dice, bueno, ¿qué tanto es tantito? Vamos a probarlo, no pasa nada, al fin que ahorita me siento bien, ya tengo los medicamentos, pues bueno, puedo comer lo que quiera. Y no, no funciona así. En las enfermedades crónicas y más, ¿no? Con el tema que nos toca, uno sabe que la alimentación hace toda la diferencia. Pero si uno se queda, se estanca en el enojo, en la frustración, en la impotencia, es muy difícil que logremos este cambio en nuestra rutina de vida. Ahora, ¿qué se hace, no? Porque uno habla como de, sí, tienes que hablar de lo que sientes y el apoyo psicológico, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿y eso cómo funciona? Se trabaja en estrategias, ¿no? Cuando estamos frente a un diagnóstico, hay procesos psicológicos que es cierto, que están arraigados desde que somos niños, ¿no? Hay procesos de personalidad que, bueno, de un día para otro no se van a modificar, pero sí podemos atacar toda la reacción inmediata. Es decir, lo que queremos es, como ya se los dije y se los voy a repetir toda la plática, es apuntar a la calidad de vida. Y la calidad de vida no solo es física, es emocional también. Entonces, se trabaja en estrategias de afrontamiento. Como les dije desde el inicio, si yo logro identificar lo que siento, si logro ponerle nombre, voy a buscar opciones y posibilidades de cómo hacerlo diferente o cómo hacerlo mejor. Esto nos va a permitir que tanto el paciente como la familia se adapte a la condición de enfermedad. Un ejemplo sería como estrategias de manejo de ansiedad, ¿no? A lo mejor si el paciente se va a someter, y eso en todos los casos. Algún evento quirúrgico, ¿no? Y se queda en la cabeza, híjole, es que me da miedo, no sé, la anestesia, si me van a abrir, pero entonces eso me va a doler, voy a estar dormido, ¿no? Y son preguntas que a lo mejor por fuera parecerían tontas, pero no lo son. No hay preguntas tontas, incluso cuando estamos frente a un médico y nos está diciendo que tenemos cirrosis, hepatitis, lo que quieran. Todo, absolutamente todo, lo que se nos venga a la mente sobre dudas, preocupaciones, cosas que no entendimos, ¿no? Porque a veces nos explican y nos explican y nos explican y dicen, bueno, ¿qué soy tonto? ¿Por qué no estoy entendiendo? Y no, es por estos bloqueos que hace la mente frente a algo que está generando muchísimo dolor. Entonces es muy importante nunca quedarse con dudas, no dar por hecho las cosas. Y si no entendemos algo, se vale, y para eso está todo el equipo, para poder dar respuestas. Habrá preguntas que no tengan respuesta, eso es cierto también. Y con eso también tenemos que lidiar los seres humanos. Pero habrá otras que sí. Y la realidad, cuando decimos que damos realidad al paciente, es cuando se aclaran estas preocupaciones y estas dudas. Es muy importante el manejo de los miedos y las fobias. Porque generalmente el miedo al tratamiento, el miedo a lo que me va a decir el doctor, el miedo a, tiene como base, como que si le escarbáramos al arbolito y llegáramos a la raíz, ese miedo es a la muerte, ¿no? Constantemente uno ve con los pacientes que no es lo primero que dice, no es como, es que no quiero ver al doctor porque qué tal que me dice que me voy a morir. Eso no se dice, porque incluso hay como esta fantasía de que si lo nombro, se va a hacer realidad. Y no, en realidad, si podemos enfrentarnos a ese miedo, nos damos cuenta que estamos a lo mejor lejos de estar ahí. O que a lo mejor está cerca. Pero qué puedo yo hacer con este tiempo, sea mucho o poco, que me brinde paz, tranquilidad y no perder a lo mejor también mis vínculos. ¿Qué pasa con el enojo o la frustración cuando tenemos un paciente, un familiar en casa que está enfermo? Se genera como esta sensación de que nadie me puede entender, ¿no? Claro, es que yo estoy enfermo y los demás están sanos, entonces cómo me vienen a decir a mí que le eché ganas, ¿no? Estos conceptos de échale ganas, es que mira si se puede, ¿no? Cómo irritan, es como, no me digas que le eché ganas, claro que le estoy echando ganas. Pero genera mucha frustración de ambas partes. Entonces, si eso se vuelve cada vez y cada vez y cada vez más grave o más complejo, no se trabaja, pues va a terminar en una fractura de la familia. Y lo escuchamos muy frecuentemente en situaciones de enfermedad. Enfermedad a veces grave, a veces crónica o incluso cuando hay mucha incertidumbre en los procesos, ¿no? Esta sensación de que, pues yo hago y tomo y como y tal, pero no veo que avance. Es muy frustrante. Por eso siempre es importante el poder hablar de cómo me siento, porque genera una sensación de empatía. Y lo que no queremos, lo que más necesita un paciente, pues es a su red de apoyo. Y hablo de la familia, hablo de sus médicos, hablo de sus amigos y toda la gente que lo acompaña en estos procesos. Ahora, como les dije, cada paciente va a presentar estas alteraciones emocionales de distinta manera. Cada cabeza tiene un proceso y un tiempo distinto. No significa, como ya se los dije, que si yo me enfrento a un diagnóstico, entonces yo tengo que pasar por incertidumbre, ansiedad, enojo, irritabilidad, listo, ya lo supere. No. Hay pacientes que se tardan mucho tiempo, mucho, mucho tiempo en poder vivir la experiencia emocional. ¿Por qué? Porque hay este mecanismo de defensa, que también seguramente lo han escuchado mucho, y también es un poquito complejo, que es la negación. Ahora, de inicio, en la etapa diagnóstica, es muy difícil que nos atrevamos a hablar de negación, porque la mente, como les digo, necesita tiempo. Tiempo para asimilar a lo que nos estamos enfrentando. Entonces, que no haya como un entendimiento claro, un seguimiento puntual, no siempre es porque hay negación. A veces sí, pero a veces no. Ahora, ¿qué pasa con la negación? Que es como, como les digo, frente a cualquier crisis, la mente va a ser como este mecanismo de protección. Es muy desesperante, a veces lo escuchamos para el equipo médico, ¿no? Como querer hacer conciencia de enfermedad en el paciente y ver como que el paciente no está respondiendo o no entiende la complejidad, ¿no? De ahí todos estos desapegos a los tratamientos. Y por eso es tan importante, tan importante hablar de este mecanismo de defensa y entender por qué se instaló la negación después de un diagnóstico. Es común también ver en los pacientes este mecanismo de aislamiento, ¿no? Pasa que de pronto ya no tengo ganas de ver a mis amigos, ya no tengo ganas de salir, ya no tengo ganas de hablar con nadie, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque el paciente pierde la motivación de hacer cosas y esto es porque se genera, como ya les dije, esta sensación de pérdida. Entonces, si yo dejé de ser el que solía ser, ya no sé si voy a recuperar lo que yo era. Entonces, poder entender que tengo que resignificarme y tengo que agregar a la definición de mí mismo una condición de enfermedad es muy difícil. Entonces, prefiero que nadie me vea, no tener que dar explicaciones de que estoy enfermo, que necesito un tratamiento, que ya no puedo comer tal, que ya no puedo tomar, ¿no? Entonces, nos da mucho miedo abordarlo y enfrentarlo con las personas que están a nuestro alrededor. El apoyo psicológico también aborda estos temas, ¿no? Que no es malo, como les digo, aquí no hay conceptos de bueno o malo. Simplemente es mejorar la condición del paciente cuando se está enfrentando un tratamiento de alguna enfermedad. Ahora, también, esto es cierto, el aislamiento y la evasión están muy relacionadas al miedo al rechazo, ¿no? Una de las cosas con las que tiene que lidiar el ser humano toda su vida, ¿no? Esto lo vemos desde niños, adolescentes, incluso cuando somos adultos, el que no, miente. Tenemos esta idea de que tenemos que ser aceptados, tenemos que formar parte de un ambiente social, laboral, ¿no? Entonces, claro, si yo me asumo como una persona enferma, que a lo mejor ya no va a poder hacer lo mismo que los demás, que a lo mejor tiene periodos de hospitalización, que a lo mejor se va a sentir cansado, etcétera, 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 pues por supuesto que su idea es que va a ser rechazado. Pero esto es algo que pasa en la mente, digamos, ¿no? No toda la gente siente como esta sensación de, híjole, mejor ni le hablo porque está enfermo o mejor ni tocamos el tema. Hay gente que abraza mucho, ¿no? A las personas que están sufriendo. ¿Por qué? Porque todos, todos, de una u otra manera nos enfrentamos a sentimientos de vulnerabilidad. Por eso es tan importante cuidar las emociones de absolutamente todos los seres humanos. No son poca cosa. sentirse triste, sentirse enojado, sentirse frágil, aunque es una condición humana, o sea, todo el tiempo tenemos que enfrentarnos a eso, no deja de ser importante, no le resta importancia. ¿Qué esperamos de toda esta conciencia en las instituciones de salud y también, ¿no?, trabajar con los pacientes con respecto a las emociones, que dejemos de ver a las emociones como poca cosa o como absurdas en los procesos de enfermedad. ninguna persona, por sentirse triste, enojada, enferma, es menos fuerte o pierde su valor como ser humano. Más bien, forma parte de los procesos de vida. Y nos encantaría que fuera distinto y nos encantaría a lo mejor que no se tuviera que lidiar con esto, pero es lo que nos plantea la vida. Entonces, que recuperemos el concepto de humanidad, que humanicemos los procesos de la enfermedad y acompañemos a la gente que veamos en una condición, sea cual sea el diagnóstico, y cuidemos siempre la salud emocional. Hace toda la diferencia en los tratamientos, en las hospitalizaciones, en las relaciones con nuestras familias, nuestros amigos, etcétera. Como les dije, que el paciente o la familia levante la mano con su médico y le diga, me gustaría ir al psicólogo, o me gustaría a lo mejor incluso tomar algún medicamento que me haga sentir mejor, eso no nos hace personas débiles, que no podemos lidiar con las cosas. Al contrario, nos hace ser personas responsables de nuestras emociones, responsables de nuestra vida y va a mejorar la condición que se nos presenta. Entonces, esto va tanto para la gente que está del lado de los pacientes como para la gente que está del lado de los profesionales de la salud, que siempre consideremos que después de un diagnóstico y de un tratamiento al que hay que someterse, que debe estar siempre acompañado de apoyo psicológico. A lo mejor habrá personas que cuentan con las herramientas para manejarlas. Habrá personas que de inicio no lo necesiten, que a lo mejor un poquito más avanzado el proceso. En fin, habrá personas que con el apoyo psicológico no sea suficiente, que necesitemos apoyo de algún fármaco, siempre, 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 que sea con las personas adecuadas, con especialistas, con psiquiatras. No, no como, ah, bueno, pues mira, me tomo esto porque mi vecina se lo toma y creo que me puede funcionar. No, hagámoslo de manera correcta, de manera adecuada, que no esté contraindicado con nuestros tratamientos, siempre en función de poder estar mejor. No sé si pasamos a la parte de preguntas. Para todos los que nos están viendo por Facebook, si nos quieren mandar las preguntas, trataremos de responderlas. Nos quedan unos minutitos. Entonces voy a empezar. Alguien que fue operado del páncreas y vesícula, ¿qué alteración puede sufrir después de la operación? Alteración emocional. Bueno, como les dije, todo aquello que nos, que irrumpe nuestra vida, ¿no? Ya sea algún procedimiento quirúrgico, alguna enfermedad, alguna condición externa, sismos, etcétera, pues bueno, siempre va a causar algún tipo de, de una sensación de vulnerabilidad. Generalmente, cuando nos sentimos vulnerables o en el caso específico que nos tuvieron que someter a procedimientos de algún órgano, que nos tuvieron que extirpar o este tipo de cosas, genera mucha ansiedad, ¿no? Porque siempre está la duda, aunque los médicos nos expliquen, siempre está la duda de si nuestra vida va a seguir siendo igual. Entonces, si hay ansiedad, hay miedo, a veces surge un pánico de no quiero salir, no quiero comer, no quiero, ¿no? Por el miedo de, de, de qué manera va a cambiar mi vida. Lo primero que yo les diría es, háblenlo con su médico. No nos debemos quedar con ninguna duda. ¿Cuáles son las repercusiones que va a tener este procedimiento quirúrgico? ¿Qué cambios voy a tener que hacer en mi vida? ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿En cuánto tiempo voy a volver a mi vida cotidiana? ¿Voy a volver a mi vida cotidiana o no? ¿No? Todas estas preguntas son las que van a ayudar a perder, a bajar o a disminuir la ansiedad. Incluso el miedo. También puede haber en, en tratamientos quirúrgicos como esta sensación de, de pérdida. ¿No? Uno dice, bueno, pero pues no pasa nada. O sea, me lo tenían que quitar y listo. No, no, no. Nosotros tenemos concebido nuestra mente que estamos formados con ciertas características y que hasta el final vamos a terminar igual. Entonces, el hecho de despojarnos, es un poco concreto, pero despojarnos de algún órgano, pues da como esta sensación de estar incompletos, ¿no? Entonces, sí, sí puede generar a lo mejor tristeza, miedo, ansiedad, como ya se los dije. Como familia, ¿cómo podemos apoyar a la persona enferma? Bueno, es una pregunta muy importante. Yo diría que no perder de vista que nuestro familiar está atravesando por una situación muy dolorosa. Mantener siempre la comunicación muy abierta, escuchar lo que está sintiendo. Si de pronto estamos detectando que está cambiando su conducta, que está irritable, que está enojado, que no quiere comer, ¿no? Poder abordarlo así, tal cual, ¿no? Ser descriptivos. Oye, me estoy dando cuenta que estás enojado, hay algo que yo pueda hacer, de qué manera pueda ayudarte, estamos juntos en esto. Buscar apoyo, ¿no? La familia es muy importante que también se cuide y se fortalezca de estos procesos psicológicos, ya que, pues, acompañan al paciente y a veces también colapsa la familia, ¿no? Entonces, sin ser tan invasivos, casi casi con lupa, es que no comiste, no te tomaste, ¿no? Poder trabajarlo, poder platicarlo, ¿no? Y en la medida en la que se puedan comunicar de manera asertiva, va a ser la manera en la que cada uno va a poder entender lo que el otro está viviendo. Porque a veces uno da por hecho los procesos y a veces uno se imagina lo que el otro está sintiendo, pero no sabe en realidad. Entonces, se vale preguntar, se vale expresarle al otro lo que siento y eso, sin duda, pues, será mucho más benéfico. Bueno, si mi familiar se siente inferior por la enfermedad que tiene, ¿cómo debo apoyarlo? Bueno, como ya dijimos, no podemos negar ni pretender que no se está lidiando con una condición nueva. Y no solo es una condición nueva, sino que aparte es una condición nueva tremendamente dolorosa. Entonces, siempre ser empático con él. El ser empático no significa que, bueno, maltrátame, no pasa nada, ¿no? Yo aquí aguanto solo porque tú estás enfermo. No, se trata de poder ponerse en el lugar del otro, de poder entenderlo y acompañarlo. Y de si detectamos que se está sintiendo así, ofrecerle ayuda, ¿no? Oye, mira, ¿qué te parece si buscamos ayuda con un profesional? Buscamos, ¿no? Esto es un trabajo en equipo. Pero principalmente creo que es lo mismo, es la comunicación y es la empatía. Que la empatía la escuchamos mucho, pero a veces no se trata de ser, caer en estos conceptos que les digo de, no, mira, todo está bien, no pasa nada, ¿no? Porque a veces se malinterpreta eso. Es más como entender el sufrimiento del otro. No sé si queda aclarado eso. ¿En dónde podemos encontrar a un psicólogo en Médica Sur que dé consulta con estos temas? Bueno, tengo entendido que como parte de la institución tenemos a los psicólogos en los consultorios, ¿no? Tengo entendido que si uno habla al conmutador, ¿no? A los teléfonos de Médica Sur y pedimos apoyo psicológico, están los, así como hay gastroenterólogos, así como hay neurólogos, así como hay todas las especialidades, también hay apoyo psicológico. Esto se hace como a manera de una consulta externa. Nos van a dar distintos datos y ya cada uno elige con cuál uno se puede sentir más cómodo. Y bueno, también siempre con todo el equipo de la clínica de Pato, pues siempre estamos colaborando, ¿no? Y trabajando en equipo, cualquier duda, cualquier pregunta, si quisieran que tuviéramos alguna plática de manera individual o personal, con muchísimo gusto, pues estoy a sus órdenes. Estamos, pues, de lunes a viernes en el hospital. Este... ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Mire, doctora, yo soy la primera vez, es la primera vez que vengo aquí. Ok. Entonces, yo, este, he buscado por muchas partes, porque yo sé que tengo hígado brazo. Ok. Pero no, digamos, venir aquí, sé que hay especialistas, pero que ahora sí nuestro dinero no alcanza para pagar. Claro, claro, claro. Entonces, estas pláticas, yo estoy aquí porque quiero saber qué opción o dónde puedo ir para que me atienda mi hígado brazo. Este, desafortunadamente sí tengo el seguro, pero no le hacen caso. No le hacen caso. Me sacan hasta cinco, este, ¿cómo se llaman para ver el hígado? Este... Muestra. Ultrasonido. Ok. Pero me dicen, pues tiene hígado brazo, pero ¿con qué? ¿con qué tomo? ¿qué hago? Ah, no le han dado seguimiento de tratamiento. Y voy y no me hacen caso. Ok. Entonces, yo digo, debe de haber algún, alguna clínica o algún, digo que no sea tan caro, porque yo sé que aquí está lo mejor. Bueno, esa pregunta se la puede responder la doctora, Eva, con más exactitud. Entonces, como dijo usted, yo fui operada de la vesícula. Ok. Y en el 85, este, me pusieron, este, transfusión de sangre contaminada. Ok. Y me dio el hepatitis, pero fue un hepatitis, creo dos. La cosa es que todavía estoy aquí. Entonces, este, pues, como no me hacen caso en mi clínica, que ya no hay nada, ya ahora sí cuando uno, yo ya tengo 73 años. Ok. Entonces, ya ahora sí, ya está viejita ya. ¿Para qué le hacemos? No, claro. Ok. Sí, sí tengo deseos de vivir, de trabajar, de moverme, de ver a mis nietos, a mis nietos. Sí, claro. Entonces, por eso estoy aquí. Si quieren, ¿la platicamos? Sí. Sí, este, específicamente esta pregunta, en referencia a toda la atención que brinda la clínica, esas dudas las podemos aclarar más al ratito. Yo comentaría que, buenas tardes, yo comentaría que depende mucho de la actitud de cada persona. Y de ahí va a depender el interés en algo. Ok. A mí el trabajo me distrae mucho. Ok. Trato con mucha gente. Ajá. Y, sin embargo, todo el mundo te va diciendo, te ves bien, echarle ganas. Echarle ganas no es la palabra, porque nadie sabe lo que tiene el otro, que no lo ha vivido. Claro. Tanto como puede ser una muerte o puede ser una enfermedad. Claro. Más, sin embargo, depende de uno en la actitud. Y concentrarse con médicos que lo apoyen a uno, porque la psicología entra desde ahí. Claro. Cuando empiezas con el médico. Exacto. No, nada, yo tuve el gusto, no, y más, no sé si no es alabamiento, pero tuve el gusto de conocer a la doctora Eva, y de todo su equipo, y me he sentido bien. Ahora ya recibí la quila y me estoy negativizando, me siento muy positivo. Ok. Y pues vamos a ver en qué para la cirrosis, ¿no? Ahí sí dependemos de mucho de los nuevos fármacos o de los nuevos protocolos que están trabajando ustedes. Y escharle ganas, ¿no? El doctor Jorge Pó y ustedes, y andamos tras de ellos, ¿no? A mí yo sí me tiene en el seguro social. Ok. Y le ató muchísimo. Fui atendido con interferón y con riabilina. Más sin embargo, tres años y no, bueno, según yo no me hizo nada, más sin embargo, siento que algo atacó o algo benefició, que cuando me hicieron la revisión para dar media guía, después de tener dos bichos, bueno, dos, ya nada más tenía uno, ¿no? De verdad uno. Ok. Entonces, de alguna forma algo atacó o algo compuso la situación médica. Y ahorita, pues para mí fue una bendición, casualmente, me lo sirve decirse a la doctora de lo que estoy negativizando. Y me estamos esperando, ahorita en octubre tenemos otra revisión. Pero sí depende mucho de la actitud. El llevar las cosas no es fácil. No. Más sin embargo es platicarlo. Exacto. A mí cuando se presenta a mí, digo, así con hepatitis en donde yo trabajo, enseguida se lo saco a condición. Ah, yo tengo esto y yo voy aquí, yo voy allá y estudio y aprendo y estoy agarrando mucho conocimiento. Claro, qué importante porque estos grupos de apoyo, ¿no? Donde van personas con el mismo diagnóstico parecido a estos apoyos psicológicos, da esta sensación como de hay alguien más que me entiende porque vive lo mismo que yo, ¿no? Y a veces qué importante y qué necesario es sentir que hay otro que me puede entender. Ahora, no nos vayamos al otro lado. No significa que a lo mejor, ¿no? Si nosotros no estamos enfermos, uno nunca va a poder entender al otro. Para eso, ¿no? Existen especialistas que cuentan con las herramientas para poder acompañar en estos procesos tan difíciles y sí, sin duda, el tema de la actitud es muy importante, nos encantaría, ¿no? Que para todos funcionara igual, acá ha funcionado la parte laboral, este, bueno, a otros les funcionará otras cosas y, bueno, es muy valioso su aportación. Sí, es irritación, ¿no? Yo creo que todo, siempre traemos, estamos como con el, dice mi esposa que ya no saben ni cuándo va a estallar la bomba. Ok. Por lo mismo de que estás, estás con la ansiedad de, yo en el caso, te digo, me distraigo, pero sí, de repente, pum, exploto y te entierta a tomar a un cliente, ¿no? Ok. Sientes incómodo, después dice, a ver, a ver. ¿Qué pasó aquí? Sí, sí, disculpe, yo no soy así. Ok. Pero es lo mismo de que, de repente, te llegan como un shock, diría usted. Claro. Pero sí, es echarle ganas y salir adelante, bueno, cuesta mucho trabajo. Sí. Pero vamos con ganas. Muy bien, muchas gracias. Tengo… ¿Alguien va a ver aquí? Sí. Yo, yo le he contado que en mi casa, por ejemplo, la familia, como que cuando se entraba una enfermedad, se cerraron, ¿no? O sea, fue todo doloroso para ellos, que yo lo que les contaba o lo que les decía, mejor, lo dejaban así, no me hacen caso, ¿no? Así como que, después, ¿qué te va a pasar? No te preocupes, pues, lo que es familiar. Y ya, entonces, uno se encierra en esta enfermedad y gracias a Dios, seguimos. Claro. Ahí con mi hijo ya, no sé, se encabina. Y toda esta situación familiar tuvo un mejor desenlace, se ha podido abordar. Mi esposo, sí. Mi esposo, sí. Cuando me empezó a acompañar en las prácticas, me empezó a entender, ¿no? Ok. Pero, pues, o sea, que todavía no es familiar, ¿no? Hasta yo les cuento. Mi hígado, dicen que el hígado está así. Dicen que yo tengo así, este, mi cícula o algo así. Está así. Y ya. Claro, no saben cómo lidiar con... No quieren saber. Ok. Sí, sí, por eso les digo, a veces las etapas de evasión o negación o... Exactamente, suelen alargarse mucho, ¿no? Y entre más se deje pasar, pues, es cuando se vuelve mucho más difícil poder hacer algo. No estoy diciendo que no haya que hacer, siempre hay algo que hacer y siempre hay opciones. Pero, bueno, ojalá y en la medida en la que vayan viendo, ¿no? Con el modelo y a veces con el ejemplo, ¿no? De cómo uno puede ser abierto con lo que está pasando, expresar, este, platicar de la enfermedad, especificar cómo es, cuáles son las opciones de tratamiento, que siempre hay algo que se puede hacer, en fin, ¿no? Da como esta sensación en el otro de decir, bueno, ok, sí podemos, sí le podemos centrar, ¿no? Pero, bueno, sí es cuestión de tiempo. Muchas gracias. Claro. Porque, digamos, con la compañera de nosotros, se llama Xochitl, y ella, pues, en su grupo que ha armado, le puso guerreros. Pero sin embargo, sí somos unos guerreros. Claro. Estamos peleando o pidiéndole a la vida ser mejores, estar bien, ¿no? Y sí te ayuda, yo en ocasiones lo contesto, pero oigo como, enseguida, alguien se queja, ¿no? O digo, no por nada, decía en la auditoría, no tienen en el seguro, es cierto, dilata mucho. Sí. A mí me dilataron siete años de la irina en el interferón. Ok. A mí me dilataron de la irina. Desgraciadamente, decía hace rato usted, y es cierto, es echarle la culpa. Me sentía yo bien, sentía yo que estaba bien, y iba con mis amigos, y de repente te presiona la sociedad. Claro. No te presionan las amistades, y te tomas una copita y dices, no, no voy a hacer nada, no es cierto. Sí te arrepitas, y sí pierdes amistades. Yo casualmente he perdido a algún grupo de amigos, compadres, porque dicen, vamos, échate una vez. No, es que no, prefiero no desvelarme, prefiero hacer otra cosa, prefiero distraerme. Y algo que me ayuda, que mi esposa me dice, tú no te preocupes, Dios te bendice y tiene muchos amigos. Y eso es cierto, ¿no? Los que se preocupan por ti, preguntan y no te dan, ni no te ofrecen ni una. O no te dicen, ven, te vamos a echar la culpa. Sí, se empatizan, ¿no? Hasta se vuelven, se alían con uno para cuidar un poquito. Sí, entre nosotros niños nos vamos cuidando. Ok. Entonces, la verdad sí es, es chistoso, pero a lo mejor psicológicamente te vas ayudando, ¿no? Sí. Y eso te va ayudando para que valias, te sientas bien, te sientas a gusto con la vida. Ok. O lo que nos resta de vida. Así es, así es. Muchas gracias. Quedan todavía dos. En los distintos factores en los que un paciente tiene mucha ansiedad, tiene que ver el no poder dormir, influye aún más la ansiedad. Bueno, sin duda el tema de insomnio está acompañado o puede ser justo como consecuencia de la ansiedad, ¿no? Cuando uno está, piensa y piensa y piensa y piensa, no de manera productiva, sino más como de manera compulsiva, en algo que le preocupa y no le encuentra una solución, a veces no es consciente, a veces de verdad son mecanismos muy inconscientes. Pero sí, sin duda, lo que es importante acá es precisamente, si está siendo tan, tan, tan recurrente el tema del insomnio, que se pueda tratar, ¿no? Y sí, con apoyo psicológico, no únicamente es que me den un medicamento para poder dormir, claro que va a ayudar, pero sí es importante detectar qué es lo que me está preocupando o qué me genera, qué está causando la ansiedad, por lo tanto el insomnio. Bueno, yo diría que la atención psicológica se tiene que dar como parte de la canasta básica, ¿no? Nunca está de más ponernos en contacto con nuestros procesos y conocernos a profundidad, pero bueno, siendo más concretos, sin duda que todos aquellos procesos que detectamos que detectamos que están afectando en nuestra vida, en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, que nos aíslan, que cambian nuestro comportamiento, nuestra conducta, ¿no? Como todas estas cosas que pueden ser a veces sutiles, a veces no, bueno, nunca está de más el apoyo. Nunca va a restar el tener un espacio en donde uno pueda entender y elaborar lo que está pasando. Y como les digo, a veces hasta como herramienta para conocernos, para fortalecernos y entender cuáles son nuestros puntos débiles, cuáles son nuestras fortalezas, ¿no? Entonces, bueno, no diría como, estos son los tres puntos por los que uno necesita apoyo psicológico, creo que va en relación a eso. ¿Pero qué no el insomnio nos hace? ¿Nos provoca que el hígado se coma? O sea, que se va a ir pernicando. O sea, ¿el no dormir bien? No, más bien, el no dormir bien es una consecuencia de que nuestro hígado esté mal, o sea, que tiene una descompensación que estás haciendo, ¿no? O sea, sí se va haciendo un ciclo vicioso, pero no es que el no dormir haga que nuestro hígado se enferme. ¿Cómo podría uno lograr que el sueño biológico, sí? No sé si se va a pagar, vuelva a su estratos normal. O sea, un ejemplo, en mi caso, como lo comenté, con el trabajo, pero sí me paro ya en automático a las 5 de la mañana y a veces empiezo a whatsappear y me dicen mis amistades, no inventes, déjalo descansar hasta las 6 y media, pues, y ellos vamos a la escuela. Ok. O sea, yo siento que por ahí me están pegando en mi caso, ¿no? Sí, bueno, hay que entender que son dos procesos distintos, ¿no? Claro. O sea, uno es no dormir porque tengamos alguna preocupación o alguna alteración y otra es no dormir porque nuestra misma enfermedad está haciendo que no lo podamos hacer, ¿no? O sea, que a nivel cerebral se están afectando ciertas cosas que hacen que no podamos dormir, ¿no? O sea, más bien habría que ir a una evaluación para ver cuál de las dos causa es la que nos está haciendo no dormir bien. Sí. Como les digo, nunca está de más el acercarnos a los especialistas y preguntar todas las dudas que tenemos, ¿no? Es mucho más fácil que nos orienten y nos guíen cuando le ponemos nombre a lo que nos pasa a cuando nos los guardamos, ¿no? Entonces, siempre confiar en que exponer las situaciones con los especialistas, pues, siempre va a ayudar. ¿Cómo tratar a una persona que va mejorando por este tipo de padecimientos, pero emocionalmente quiere seguir estando mal por atención? Bueno, primero habría que ver si quiere seguir estando mal por atención, ¿no? A veces no es que quieran seguir mal, entiendo el concepto, pero a veces es algo que tiene que ver con justamente un proceso emocional que no fue adecuadamente trabajado, ¿no? Probablemente esta persona no ha podido expresar de manera adecuada todas las emociones, todas las cosas con las que tuvo que lidiar y a veces la realidad, la mente, la fantasía, supera a la realidad. Es decir, no checa. Bueno, pero si ya estás mejor, ¿por qué estás triste? ¿No? Porque pensamos que las emociones son causa-efecto. Ah, bueno, ya estoy bien, ya me siento bien. No, no es así. La mente tiene tiempos distintos, la mente tiene procesos que no siempre funcionan de la misma manera en unos que en otros. Entonces, bueno, propongamos que pueda tener un trabajo emocional, un trabajo personal, para entender por qué sigue teniendo esta situación emocional. Y voy con la última pregunta. Si una persona padece insomnio y esto afecta la relación con sus familiares, exigiendo incluso automedicación para mejorar la condición, el familiar siente la obligación de darle el medicamento a pesar de no sentirse cómodo con eso. ¿Cómo puede el familiar apoyar en este caso? Bueno, esta aportación de la doctora es muy importante. Lo primero que hay que hacer es que no se puede medicar ni automedicarse de ninguna manera. Aunque haya estos, bueno, no medicamentos, pero estas sustancias o estos procesos que aparentemente no tienen ningún tipo de control, pues a veces podemos estar dando únicamente placebo. Es decir, que no se esté atacando lo que se debe atacar. Si estamos hablando de insomnio, retomamos lo que dijimos hace rato, hay que ver qué es lo que está causando el insomnio, porque a lo mejor no es un tema de ansiedad, a lo mejor es una condición de la enfermedad. Entonces, en la medida en que la que se pueda discriminar la causa del insomnio o de alguna alteración, pues va a ser la manera en la que se va a poder abordar de manera correcta y adecuada. ¿Listo? ¿Acá? ¿Algún tipo de protocolo psicológico para ciertas enfermedades? ¿Algún tipo de protocolo psicológico para ciertas enfermedades?